Gollu haciendo cardio por el parque hoy, al paisano, antes del partido, para que me llegue entonado. Mira, cómo tira. Vamos a ver si vemos un poco a Poli. Mira, mira, cuidado, que me pase. Cuidado, cuidado. A ver si nos falla algo aquí en la cabeza, porque esto, viernes, andar así por la vida en un yeplan. ¡Yeplan! Yo tengo aquí el Macallan preparado, porque la visita de hoy merece ser más. El auténtico mariscal. Aquí me tenéis vendido ya. Míralos. Este empezó un broma, la cosa. Y ahora... Estampa histórica. Aquí en la barbería Cebuá. Tienen dos hermanos, aquí hay una foto conmigo. El que está a otro lado. Sí, sí, sí. Madre mía, yo lo siento yo también. Y ahí es secundario histórico. No, 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 no. Porra. Ahí está. Tres chelines al caballo ganador. Ahí está. Vale. A ver, la porra, ya que estamos. Paísa, Sportivista. Tres cero. ¡Hostia! ¡Vamos, Rondo, fuerte! ¡Hostia! Va fuerte el paisano. No se fue el Macallan. Ahí, ahí. Sí, espera que tome más. Yo ponme un 4-0 a mí ahí, venga, Poli. Vamos fuerte, va, vas a debutar. Vas a debutar, Poli. Yo creo que vas a ser talismán. Hostia. Y pa' lo viedo, pa. Está muy fino, lo viedo. Hostia. Me gusta na. Está muy fino, lo viedo. Te doy. ¡Tía! No te gusta, eh. Ten cuidado que no se te dis lo que el hombro escribe viendo eso, Poli. Va dolente. No, lo siento, pero lo viedo. El balizcal no. ¿Qué, qué? ¿Lo pongo yo? El balizcal no. Fua. Nada, yo a mí ponme ahí un 3-0. 3-0. Tenemos a Calavera ahí, además, joder. A Jordi. Jordi, a verlo con él, eh. Claro. Y yo, yo. Yo lo viedo. Ahí está. Perdido el otro día. Yo lo viedo muy serio, eh. Bueno. Lo viedo que pierda hasta los entretenidos. Venga, vamos a tomar algo, Pa. Que tú, si no, no te sacamos de aquí ya. ¡Hala! ¡Ros, ros, ros! Hoy cuidaron de bien, hoy de tarde. Cuídate bien, Jandrín, ¿oíste? No hay más que ver. Voy a llevarlo hoy al campo. Hoy vin conmigo al molino, este chaval. Tengo que recomendar las peluquerías porque, vamos, una maravilla. Hoy trotaron de bien, eh. Muy bien, muy bien. Claro, amigo. Muy bien. Hasta luego, chavales. Pues Macala, pues Macala. Bueno, vamos a ver si tomamos un pasín. Anda, otro. ¡Hostia! A ver, porra, Lidia, rápido. 2-0. Alejandro, Ergotec. 2-1. Vale, RTX, ¿cómo andan los RTX 4000? Salen el 12 de octubre. Salen el 12 de octubre. ¿Tendrá el Ergotec? Sí, la reserva. Sí, la reserva. Sí, la reserva. Sí, tendrá Ergotec, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, si la gente te pregunta, vas a tener la nueva gráfica de NVIDIA, ¿no? Siempre, siempre. Vale, vale, vale. ¿Y ahora voy a hacer así? Acaba de empezar esto y hay golla. Tengo que traer más, Poli. Voy a traer una bón. Me cago en viola. No. No, no, no sé. Estos pantalizos noves, padre. Ah, no, no, no. ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Insuad! ¡Pablo escucho! ¡Pablo! ¡Insuad! ¡Pablo! ¡Insuad! ¡Vamos! ¡El Sporti! Estoy todo por corte pelo, Poli. ¡Aquini ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Rujo! ¿Era el cumpleaños? ¿Hoy o ayer? Ahí lo tienes. Sí, señor. El 9. Ahí lo tienes. ¡Aquita, Messi, el cumple de Kini hoy! ¡Grande, Brujo! Chill, chill. Un minuto 26, 1-0. Estás pasando bien, te aprestándote. Mira qué bigote. Este bigote, este bigote vamos a desvelar de dónde bien. Viendo una petición expresa del Pichu Cuella. Espero que... ¿Pidió el Pichu? De cualquiera un bigotín a lo preciado. Te dijo, vas a pedir el corte del clásico, del carismático. Del inigualable e inimitable Don Pichu Cuella. Eso dijo. Pero no hiciste. No hiciste nada. Bueno, a ver. A ver, tengo que dar ahí un toque. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Y luego dijo, me dejes el bigote a lo preciado. Pero Pichu, que no me sal más. Llega una semana esto, gallo. Dios, siéntalo, pero ya lo que hay. Los gols del inigual, Peña. Lleven, bueno, minuto 38. Lleva ya un cachín, apretando, apretando. Y... Juga por la banda derecha de ellos, izquierda nuestra. Pase. Tócalo a Diego, pero... Pero nada, ya lo que hay. 1-1. Estaba viéndose, o sea, estaba viéndose. Cuidado, cuidado, que acaban de hacer la fusión. ¿Qué pasó? Hicieron la fusión de Goku. Acaban de hacer la fusión. Pues nada, 1-1. Va a revisar. Pide fuera juego, pero... Está revisando el bar. Apretadlo, apretadlo, joder. Apretadlo ahí, hostia. Gol, 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 gol. Gol, gol. Aquí, ¿quién la tiene más grande? Yo, así. Yo, así. ¡Buuu! Muy claro, tan claro. Yo, bueno, bueno. Sí, pero yo más gorda. Más gordo el bocadillo, más gordo. No, no, tío, el segundo, voy a tomar un pico y con el bocadillo. Me cago en el bocadillo, yo voy con esto. ¿Qué hay? Me cago en el bocadillo. ¡Veca, me cago! ¡Mira para ello! Pero ¿qué es esto? Esta maravilla. Me cago en el bocadillo. ¡Copyright! Me cago en el bocadillo. Oye, Poli, parece que saliste en la tele. Está llegando luz ahora. La información, ¿eh? Acaba de escribir un comentario mío, que es muy fan del Barça. Casalín, que es un chiquero. Estás con el opio de la tele. Tú y yo salimos bien, pero aquí este hombre salió con toda la flauta. Cuidado. Cuidado. ¡Ay! 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 ¡Ay, Aitorí! ¡Ay, Aitorí! La puso bien, ¿eh? Hizo lo bien, hizo lo bien ahora. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena que no llegó nadie! Bueno, ¿no? ¡Ay, Aitor, vaya remontada, eh! ¿De qué? De lo que manejas tú, ¿eh? ¡Qué bien lo hizo, ¿eh? ¡Y la de su madre, eso, eh! ¡Vaya artista! ¡Qué claro, joder! ¡A ver! ¡Bueno, ¿eh? ¡Buen tío, Aitor! ¡Qué onda, Aitor, eh! Yo no lo conozco. Futbolísticamente, tengo mis debates. Bueno, un saludo, Aitor Gallo. Un saludo fuerte. A ver cuándo coincidimos en Acebal Peluqueros. Allí tú y yo, mano a mano. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, que va a ser golpoli. No, no, no. No, no, no. Bueno, nada. Seguimos. 1-54, Peña. La verdad que acaba de tener un acristo muy bueno. Una galopada de la hostia. Y salió por encima de la portería. Pero llevamos 10 minutos metidos atrás, ¿eh? O sea, no os equivoquéis. Ahora espabilamos un pelín, pero... Mucho sufrimiento, ¿eh? Este partido, de momento. De momento. 1-58. Buena jugada ahora, Aitor. Una buena jugada, la verdad. Corrió. Hicieron mi falta al borde del área. Casi penalti, pero no. Amarilla para Escobar. Y están calentando por ahí Campuzano. Paul Valentín. No sé si está Milovanov por ahí. Creo que va a meter a Nacho Méndez. Falta muy buena ahora. Va Pedro. Muy buena. Aquí va la de noca. El Cali, el Cali. Esa falta era para Cote y tirar desde ahí. Esa falta era para Cote y tirar desde ahí. Bueno, a ver si la hacen bien. Es que tiene que entrar ahora. Una, dos, dos, y la pusiera. Vamos a ver qué pasa. Al Cali, va. Oh, tío, la sacó muy mal, ¿no? No, 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 no. Vamos. Hubo ahí un rebote. Al final marcó Otero. Punto, ya está. Da igual, Mario. Entró, me entró. Ya está, ya está. Vamos. Minuto 62. Acaba de quitar a Keipo para meter a Nacho Méndez. Pasa a Otero a banda. Engancha con Nacho por detrás de Cristo. Cristo pasa a ser nueve total. A ver qué tal sería el plan. Yo no hubiese hecho ese cambio, pero bueno. No voy a decir nada porque vamos ganando de momento. Así que... ¡Valante! Queden 30 minutinos. Ya lo cae, ¿me entiendes? Estoy degradado. Merece una victoria, yo creo. Bueno, bueno, bueno. Acaba de hacer una jugada muy buena, Héctor. Tiró, paró del portero, pitó puerta. Y previamente igual hubo una jugada polémica con Cristo. Imposible penalti, pero bueno. Y Otero tieso. Otero rompió. Llamó a Paul Valentín, ¿eh? Para entrar Paul Valentín, entiendo que por delante de Guille. Triple cambio. Bamba, Johnny y Campuzano dentro. Guille, Otero y Cristo fuera. Y acaba de tener una Paul Valentín con la Quimanda, que metió un centro que... 22-43. Estamos en la recta final. A ver qué pasa. Minuto 90, penalti en contra. Mano de Zarfino. Bueno, cuando hace un pago una chilena, ahí. Bueno, 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 bueno. Es que no somos quienes sacan el alentro. Y amarilla. Jadío. No somos quienes sacan el puto a donde ir. ¿Qué fue Zarfino? Zarfino, sí. Y él ha protestado, él hoy. Y él ha protestado, él. Y él ha protestado, él. Y él ha protestado, él. Ah, voy a testar en el río. Lo mandaron ir a revisar, ¿eh? Espera, espera, va a echar a uno. Va a echar a uno nuestro. A la amarilla para... Amarilla. Cali. El único que está cerca y el Cali. Mira, Lula, el 24 ahí, con Insúa. Y el árbitro con el cuarto ahí delante. La D. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vale! ¡Por una puta vez! ¡Por una puta vez, el Barça! ¡Joder! ¡Por una puta vez! ¡Vamos! 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 ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Oye, la hora, oh! ¡La hora, oh! ¡La hora, joder! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Venga, perdigón! ¡Corre, vamos! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Ahí está bien, joder! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Padre, la victoria! ¡Sufría! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Sí! ¡Cómo nos gusta sufrir, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta con tres puntos, chavales! ¡Venga, me gustas ahí! ¡Hasta mañana! ¡Chavales!